Somos Pelagatos, somos Pelagatos. Seguinos en Instagram Arroba Pelagatos Oficial Continuamos en Somos Pelagatos Por supuesto en vivo hasta las 17 horas Hoy con un programón El número 859 El programa número 859 Y llegó el momento más esperado De la semana Y obviamente ustedes ya saben cuál es Es el momento Lion Rolling Circus Pablito, ¿qué tenés ahí? Tengo unos blunts Estos blunts de strawberry y de tequila A usted que le gusta el tequila Lo tenemos ahí A Sergio Colombo Y también lo tenemos a Balta Colombo ¿Cómo les va? Bienvenidos Qué lindo recibir a la familia del reggae Justamente El braz más familiar De la Argentina y del reggae Así les hago un posteo Así lo estoy promocionando El braz más familiar Y es que es verdad Viene por ahí Buenísimo tenerlos aquí Sergio Gracias por acercarte A venir a compartir un rato Es un placer Espectacular Entonces Justo nos contabas De que se están yendo a Uruguay También a tocar Como familia Con Balta Contanos eso Cómo viene la carrera de esta pareja Ya de la música Gozamos de buena salud Viene todo muy bien Te estaba contando El viernes A la mañana nos vamos A Uruguay A Montevideo A tocar Con Balta Con una En una fiesta Ricotera Que van a estar pintando murales Que se si yo Y hay una banda Que es la que va a liderar la noche Y ahí vamos a estar tocando con mi hijo El viernes se ensaya El sábado se toca A la tarde Bien Bien Y ya Ya tienen los temas Ya está todo Ya está todo Todo en punta Igual ya los temas me los sé casi todos Bueno Pero Pero Si Le pedí que metan algunos que faltaba De los que mi hijo toca Que ya sabe Él toca 5 o 6 temas Y ya Faltaban algunos Y le dije que lo pongan No tuvieron problema Al toque Bueno Y también algunos que canto yo Que la vez pasada con los fundamentalistas Estuve cantando Y Claro Contanos un poco de esa experiencia Por Martín Carrizo ¿No? Si Estuvo buenísimo Porque Principalmente porque se cumplió el cometido De que se pudo juntar la guita Martín ya está allá Que bueno Si Ya está empezando su tratamiento Aparte estaba hablando con la hermana Con Caramelito Una copada total Una dulce Muy buena mina Y me contó toda la Como es la historia Porque yo No sé si ustedes saben Yo creí que no Que no había esperanza Mucho Yo también Uno nunca la pierde Pero yo creí que no había Que no existía Como que es una enfermedad Terminal Si Y no Me dijo que hay Legalmente hay Hay 42 personas Que ya han revertido la enfermedad Y se han salvado ¿En serio? Ah bien Tremendo Incluso Con esta operación Que viaja a hacerse Si Todo este tema viene por un Argentino Que vive en Miami Que tuvo la misma enfermedad Que Martín Para que los oyentes Que no saben Martín Carrizo Estamos hablando de Martín Carrizo Baterista Un gran baterista del país Tiene una enfermedad Muy fea Muy cruel Que se llama ELA Esclerosis lateral Amiotrófica Y la misma de Fontala Rosa ¿Si? Si Si loco Eso me lo dijo la hermana Y este pibe Le empezó a mandar un medicamento Que él tomaba Por intermedio de la madre Cuando lo iba a visitar Allá a Miami Cuando venía para acá Se lo daba a Martín Y resulta que en este último tiempo Martín empezó a ganar masa muscular Porque si tu familia lo tuvo Sabes de que se trata Que el músculo se va muriendo Y no se pueden levantar No pueden levantar la cabeza Hasta que empiezan con eso Empiezan a poder Viste A veces te atrofias Hasta que después dejas de caminar Después dejas de mover las manos Después dejas de mover la cabeza No podes tragar No podes respirar Exacto Y hasta que Bueno Llega al final Pero bueno Ahí estamos con esperanza Más esperanza que nunca Y Y este show Que nos nació a nosotros Como compañeros de él Este La verdad que Fue 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 un lindo momento Estuvo bueno Se llenó obviamente Explotó Explotó Sí Se vendió Todo Le íbamos a hacer en group Y en una hora y media Se vendieron dos mil entradas Así que automáticamente Lo tuvimos que pasar para Quedó chico Sí Qué bueno Bueno Todos los músicos Los músicos son muy De sumarse En cosas así Solidarios Pero también La gente de la organización Sí La gente de group Exacto Ellos se pusieron a disposición Hicieron Todo lo que tenían que hacer Aparte Con mucho corazón Mucha buena onda Y eso nos permitía A nosotros también poder Incluso ensayábamos en group Claro Nosotros ensayábamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Vi algunos videos En algún lugar Claro Y ensayábamos ahí Así que salió todo bien Se logró el cometido Y todos felices Qué bueno Qué bueno Que de algo De una buena intención Se logre el objetivo Y que Martín esté allá Tratándose Sobre todo Sí Incluso el indio También estaba muy Muy feliz Muy feliz Y muy orgulloso De su banda Que haya tomado Esa decisión De ayudar a otro compañero Incluso hasta me escribía A mí Lo que nunca Por teléfono ¿Whatsapea el indio? No, no, no Pero ahora como Tiene un Instagram A veces me Estaba probando sonido Y me estaba escribiendo ¿Viste? Pónganse las pilas Hay que responderle, ¿no? Pónganse las pilas Y yo estaba ahí Le mandaba audio Diciendo estoy probando sonido Y después te hablo ¿Viste? Ahora estoy ocupado Y comenta Comenta por Instagram, ¿no? Sí Le has pasado Una foto con Valta Sí Pero me decía Son los fundamentalistas Loco Está toda la gente de su lado Déjense de joder Porque Hay un par que Gaspar Tenía miedo ¿Viste? De que la cosa Que no funcione Incluso yo también ¿Viste? Sí O que qué sé yo Que la gente capaz Que te chifle Porque quiere Que esté el indio Pero bueno No están dadas las condiciones Como para que esté Claro, si va el indio Se desmorona todo No sé No sé ¿Viste? No quiero Pero capaz Que la gente salta a la valla Y te ve dos mil tipos Y qué hace ¿Cómo lo parás? No, no lo parás No lo parás Qué locura Qué fanatismo ¿No? Que despiertan la gente Es tremendo Pero bueno Salió todo bien La gente estaba muy contenta Sonó fenómeno La banda se portó súper bien Estuvimos cantando Como te decía ¿Cómo es eso? Ponerse en la piel del indio O sea No, no me puse la piel No, bueno Pero tomar el micrófono A mí como me gusta cantar A mí me gusta cantar Así que Pero me tuve que aprender Las canciones Que no estaba acostumbrado a cantar ¿Viste? Tiqueta negra Lo suelo cantar En el show De los amigos Tarea fina Pero después Hice Mientras tanto El sol se muere Que eso no lo había Cantado nunca Y el tema Es no equivocarte En nada ¿Viste? Porque tenés 13.000 personas Así que estaba en el gimnasio Corriendo Y escuchando los temas La hija del fletero Todo lo que cantaba yo Los escuchaba Los escuchaba Los escuchaba ¿Así te los aprendes A los temas? Sí Sí Porque no es lo mismo Escucharlo Que tener que cantarlo Y no tener que Evocarte absolutamente Es como cuando Tuve que sacar las canciones No es lo mismo Escuchar el saxo Que ponerte a sacar El saxo Y todas las cositas Que hace por atrás Es un laburo ¿No? Pero divertido Me imagino Sí, sí Peor es laburar Lo dijo él Peor es tener que trabajar Amigos Sergio Y nos contabas Que estabas corriendo Y escuchabas ETV entrenado Sí ETV firme Estoy a full, papá ¿Qué es eso? ¿Qué hubo un cambio? Sí, loco me pintó A mi edad Me pintó ¿Cuántos años tenés? 47 47 Y estoy yendo al gimnasio Todos los días ¿Habías ido alguna vez? Yo siempre fui Salir a correr Pero no de hacer Otro tipo de actividad Ahora boxeo Estoy haciendo remo Y otras cosas Y me siento muy No hay que pelearse Anotá uno para no pelearse Uno menos Uno menos Agregó la lista de Hugo Lobo Y levantar también Peza que nunca lo había hecho ¿Y cómo? ¿Y bien? ¿Te sentís bien? Estoy re feliz Y me siento muy bien La verdad Creo que todas esas cosas Que me pasan buenas También es lo que uno No soy Yo de hippie No tengo nada Pero estoy seguro De que realmente Cuando uno está así Tan positivo Y buena onda Eso te genera Explota por todos estos lados Claro Se expandió la vida Vimos trasladando en la mega Que nunca había pasado en la vida ¿Qué sé yo? Y en los shows Por ejemplo Te sentís Porque vos le dabas Antes de entrenar Ya le dabas Y de vuelta ¿No? ¿Y ahora? Ahora más ¿Más? ¿Y se nota? Sí Y el Oman Un poroto Va de lado a lado Bueno Buenísimo ¿Y de aire? ¿Para la voz y eso? No Me sobra Ahora sí Porque estoy todo el día Metido Ah Le estás dando duro En serio Con todo Es un viaje de ida Me encanta Sí El pelado ya está de vuelta Yo ya fui y volví Hice tanto deporte Que ya no quiero hacer más nada Sergio O sea que no parás En todo el día No Pero igual Lo dejaba él en la escuela A la mañana Ahora justo Hoy terminó Pero lo dejaba en la escuela Y llegaba a mi casa Y salvo que tenga alguna actividad ¿Algo que hacer? ¿Alguna materia? ¿Algo? ¿Eh? ¿Alguna materia? ¿Cómo fue el cole? ¿Valta? Muy bueno Muy bueno ¿Séptimo grado? ¿Por qué era dónde andás? ¿Quinto grado? Terminé quinto grado Y ahora voy a sexto Bien ¿Inglés aprobado? Sobresaliente ¡Epa! ¡Pasa! ¿Eh? ¿Cómo vos, Chori? ¿Matería preferida? Inglés Inglés Justo, ¿eh? Me cagó Te cagó mal Justo le pregunté Bien, bueno ¿Contento entonces? Muy bien ¿Que se viene sexto grado? Sí ¿Eh? Y ahora descansar Sí Por fin Por fin ¿Y cuándo vuelven? ¿En marzo? ¿Recién? Ni sabes ¿Qué importa? Faltan como tres meses Y yo descanso también Porque ¿sabes lo que es? Todos los días No sé quién de ustedes tiene hijos Pero todos los días Levantarte Llevarlo Va la tarde por suerte mi nena Pero va al jardín Así que más tranquilo Es una escuela pública Que la verdad que es hermosa la escuela Pero levantarse a la mañana Después ir a buscarlo Después llevarlo a inglés ¿Queda cerca de su casa? Sí Queda, sí Relativamente cerca 15 minutos de auto Ah Queda en Parque Chacabuco Hay una cuadra Yo vivo en flores Ahí salía el toque Sí, pero es una movida Una logística Sí Y una parte, viste Está abocado a los hijos Viste como es Y hay que hacerse cargo Es así Por amor Por amor también Y estás abocado a los hijos Pero no solamente a Valtas Sino que también a la nueva versión de Negro Dab Sí Sí Qué bueno Para regalar a los oyentes Chicos también Así que llamen y pídanlo Tenemos el nuevo El nuevo instrumental El nuevo disco Dab De Negro ¿Y esto es instrumental? No El de Dab No Ese lo vamos a hablar en un rato No digan nada Ah, todavía no No digan nada Ahora vamos a tirar una perlita No se vayan muchachos Porque vamos a tirar una perlita Hay inéditos Para escuchar, ¿no? Hay inéditos Le digo a la gente que está del otro lado Que si te venís al Centro Cultural San Isidro Te llevas un Unos hermanitos acá El negro y el Dab Negro Si venís acá Al Centro Cultural San Isidro Avenida Libertadores 16.138 San Isidro Y después vamos a estar sorteando otros Obviamente a través de las redes Y demás Acá tengo algunos saluditos Por ejemplo Saludos desde Ciudad de México Dice Pugos Cómo andan locos Dice Pato Morales Germán Videla El Nati Combo ¿Cuándo por San Juan? Ah, hoy me Me escribieron también Lo que pasa que Viste cómo están las cosas Ahora no es tan sencillo Pero allá vamos a llegar Tranquilo Hay que tener Yo tengo más ganas de ir De lo que ellos tienen ganas De que yo vaya Lion Pizarro Buenas genios Saludos para todos los pelagatos Saludos para Sergio Desde la ciudad de Azul Vamos, muchas gracias Que fue mi copiloto Y compartimos un tema De Delroy Wilson Once Upon a Time Ah, sí Cuando fui con Tarea Fina Me parece Fue Y acá Me llevó al hotel Y estábamos Sí, ahí mando saludos Sí, ya me acuerdo Y Don Javi Y Don Javi También manda saludos Yo quiero un disquito Don Javi Sé que estás lejos Pero bueno Después vemos Estate atento a las redes Desde pelagatos Y hay fechas antes De fin de año ¿Hay algo Sergio? Ahora ya Tocamos la semana pasada Con los amigos de NOMPA Para los cuales Le mando un saludo Ellos nos están ayudando muchísimo Con mucha logística Muchas cosas Leo Mati Enlegrito Toda la truja Qué locura Cómo están En un palidece Son tremendos Llenan todos Número uno Impecable Encima se suelen la vida Los vi hace poco acá Y los voy a ver El jueves también Son del barrio Son del barrio Y una locura Y Néstor Un tipazo Siempre lo digo Hace muchos años Que soy amigo de él Pero siempre tengo Una energía Con él Hablamos muy seguido Y cuando a veces Nos colgamos a hablar Estamos media hora Charnando De cualquier cosa Todo el tiempo ¿Y de dónde nace esa amistad? ¿Entre los escenarios? ¿En el detrás de escena? Sí, medio de ese escenario Sí, me pasa que hace muchos años también Sí, sí Incluso yo después En un momento Estoy hablando así como Seis años mínimo Ocho años En un momento El saxofonista estaba Estaba enfermo No sé qué tenía Y le tuve que hacer la gamba Yo en una gira Después también le hice la gamba En unos shows acá Claro Porque no sé qué También le había pasado A Agus Sí Era lindo Pero ya éramos amigos Pero bueno También le hice la gamba En un par Hice dos giras con ellos Por acá por el interior Y qué sé yo Yo me acuerdo De haber visto varias veces En un par y ese Con Sergio Colombo En el saxo Hicimos a Cordo Una vez también Que fue muy lindo Que Néstor Me acuerdo que Ese fue un gesto Muy lindo de él Que estábamos tocando Y me hizo pasar adelante De todo En el escenario Y me dijo Y le dijo a la gente Todas las que estaban ahí Cuando yo estaba Armando en un palidece Yo escuchaba a este señor Por mí Claro Cuando yo estaba En los cafres Y esas cosas Y yo todavía Estaban arrancando Primeros pasos Está bueno también El reconocimiento ¿Viste? Y sí Es lindo Encima es una atención Que está buena Que la tengan Es importante Se la cree o algo Es importante Viendo de quien viene Del poder que tiene Néstor sobre la gente Exactamente Sí, es impresionante Es un gran gesto Sergio, y contanos un poquito Cómo fue este año Con el disco Que salió A fin del año pasado ¿No? Este está gozando De muy buena salud Por eso Tengo el otro grabado Para la gente que no sabe Yo grabé dos discos A la vez Cuando me metí a estudio Grabé este disco negro Y grabé un disco instrumental Que es alucinante Que va a salir El año que viene Porque este disco Está gozando De tan buena salud Que todavía Tiene vida Sí, tiene para rato Lo que sí se me ocurrió Como justo Camel Mi amigo Camel Se había comprado Un aparato nuevo Para davear Aparte es buenísimo El loco daveando Así que Le dije que me haga el disco dave Por algo Lo nominaron a los Grammy Sí Ahí estamos Con Baltasar Ustedes están nominados A los Grammy ¿No? Yo me quiero ir De fondo a roja Muchachos Ya tengo el traje Todo ¿Ah, en serio? Ojalá Vamos a ver cuántos cafés Te le dan Pero Claro Hay que ver cuántas invitaciones Le dan Claro, exacto ¿Y ya te anotaste ahí? ¿Ya dijiste reservarme un lugar? Sí, yo estoy en eso Pero capaz que No sé Calculo primero Obviamente Por más que ya Hayan estado Slay and Robbie Capaz que Depende Si no están de gira Van a querer estar O calculo O Flava Va a querer estar Un par van a querer estar Y hay que ver Que Michael Rose Se consiga la acreditación Yo vengo por atrás Esto es nacampón De verdad Papá No olvidás Que vayan Vamos a hacer Todo un yeite De pelagatos Apoyando a Sergio Colombo Para que viaje A los premios Grammy Bien, bien El que lleve un pelagatos Obviamente En el bolsillo Sí, la remela Todos salimos Con el gato acá Qué bueno Qué delirio eso Cómo te llegó la noticia Te enteraste Por dónde Yo estoy online Con Camil Nos hablamos casi todos los días Y lo voy a ver Somos amigos también Qué locura Es un tipazo Sí, lo sabemos Es más buenito Ese sí que es bueno A veces me hablan de rasta No rasta Ese pibe Es como cuchu Ya te dije Son esas pibes Como Gustavo Viste Gus El bajista Total Gente buena Eso No tienen problema Nunca se pelean con nadie ¿No? Totalmente de acuerdo ¿Consigís con eso? Te agarra Camil Te da un abrazo Te hace sonar toda la espalda Cuando te agarra Camil Sí Es terrible Le mandamos un saludo Lo queremos mucho Mismo hoy Tendría que venir a buscar La ganadora Festejando Que habían sido nominados A los Grammy Felicitaciones otra vez A ustedes dos Sorteamos un CD Yo el disco lo traje No me lo quede Bien Bien Lo traje Lo traje Ya lo tenía Ya lo tenía Ah por eso Por eso No se perdieron en el camino No llegaba de la nusa San Isidro Tengo acá un saludito Hola genios Estoy ansioso Por ese misterioso disco instrumental Del Nati Combo Si querés Antes de empezar a cantar No sé Ustedes mandan Y podemos Dale ¿Querés darle? ¿O le damos un poquito de El primer tema? De nervios todavía ¿Qué? ¿Le disparo? No sé lo que vos quieras No sé loco Sí, sí, vamos Tiremoslo Dígame Yo te leo los nombres Si querés A ver Pero te los quemo ¿No? No, 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 no No, no, no No, no No, no No me olvides Sí El poder Vamos con el poder Flores y burbujas No, están todos buenos Vamos con el poder ¿Querés con el poder? Sí, por supuesto ¿Me los picamos Porque estaba en la mitad? Un poquito Un poquito Una puntita ¿No? Dale volumen Ahí va Dale con todo Exclusivo Tengo que decir Exclusivo Pelagatos Posta que este no lo escuchó Nunca nadie Dale gas Qué lindo, qué lindo Pero No Ni Qué cope Si Ni 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 ¡Gracias! 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 Están de aquí los ponen... Señor y Gus, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por el Vuelve a Futuro? ¡Claro! Vuelve a Futuro 3 Porque tiene un impronto ¿Dónde vas a poner? Dale, dale A ver esto Fue que se está yendo Este programa Está cambiando Está muy fresco el programa Están de aquí los Spoiler alert En Pelagatos ¡Ah! ¡Gracias! 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 Dale, un po usarito Este es muy... Yo, sinceramente me voy expuesto a llorar ¡En serio?! Dale en todo. Este es muy Nati Combo también Es Nati Combo Style Nati Combo Style, exclusiva en Pela Gatos para toda la gente Gracias por ver el video 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 También llegó un saludo muy lindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, llamaba y salía Marco Y ibas caminando a la calle Te ibas al club del barrio Y a las 12 del mediodía volvías a tu casa He vivido, era el video similar He vivido, era el video similar Dios santo, ¿qué estás para cantar? ¿Con qué estás para deleitarnos? No sé, vamos con el tema 4 No te vayas No te vayas Para que no lo encuentro Acá en el barrio La planta No aprendí, no quiero que te vayas ¿Ese? Ahí está No quiero que te vayas No quiero que te vayas Con toda ¿Con toda lo disparamos? Entonces Sí, dale No quiero que te vayas No quiero que me olvides Yo quiero que me cuides Y me quieras como yo te quiero No quiero que te vayas No quiero que me olvides Yo quiero que me cuides Y me quieras como yo te quiero Tal vez tengas la razón Pero por favor estudia la situación Si te lastimé te pido perdón Yo no quise herirte, no Lamento si algo falló Causarte dolor no fue mi intención Y si algo salió mal te pido perdón De verdad lo siento De verdad lo siento A veces aunque se espera Uno no actúa como el otro quisiera Pero cuando hay amor y es real Después no perdonaba No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que me olvides Yo quiero que me cuides Y me quieras como yo te quiero No quiero que te vayas No quiero que me olvides Yo quiero que me cuides Yo quiero que me cuides Y me quieras como yo te quiero Siempre te fui sincero Y para mi cuidarte siempre lo primero Por eso te miro y no entiendo Porque te quieres ir lejos de mi Lejos de mi Fue mucho lo que vivimos Y mucho lo que recorrimos Días de lluvia y días de sol Por eso te repito corazón Tal vez tengas la razón Pero por favor estudia la situación Si te lastimé te pido perdón De verdad lo siento Tal vez tengas la razón Pero por favor estudia la situación Va mi corazón en esta canción No quiero que te vayas No quiero que te vayas No quiero que me olvides Yo quiero que me cuides Y me quieras como yo te quiero No quiero que te vayas No quiero que me olvides Yo quiero que me cuides Y me quieras como yo te quiero Yo nunca te voy a olvidar, jamás Porque fuiste algo importante para mí Y eso es real, y es así Muchísimas gracias Un gran cantante, un gran compositor, un gran intérprete Sergio Colombo, aquí en el ExoSound, estudio en el momento, Lion Rolling Circus Uy, se me disparó algo Esto es de lo otro, de lo nuevo que está ahí, se colocó pull up DJ DJ está desatento, por favor, que temazo Temazo Sergio, un lujo En el disco fue uno de los que uno está escuchando el disco y de repente abre los ojos y dice Uy, este tema está bueno, tiene una vara un poquito más alta quizás Que otros Acá hay un montón de saludos, empezaste a cantar y la gente empezó a mandar saludos Clau, dice un saludo a Sergio, el Nati es terriblemente explosivo Ya lo leí, Rolly Jara, una selección de músicos Saludos desde Lima, Perú, dice los Radical Mood Mirá, estuvimos ahí hace poco tocando con Don Carlos Justo puso eso, justo puso eso Mirá, bueno, un saludo muy grande ahí, a los hermanos Acá Claudio dice, un fuera de serie, abrazo Sergio Vamos Todos los temas son lo máximo, dice Alex Mood Bueno, bueno, muchas gracias Power Melon, grande Sergio, aguanta el Nati Combo Ah Melon, él trabaja con nosotros Es el plomo del Nati Combo, legendario Vamos Melon, fuerte abrazo El Power Melon Mándale un saludo a Sergio, por favor Dice Power Melon Valtabrazo, dice Claudio Urquiza ¿Querés mandarle un saludo a Claudio? Saludos, Claudio Bien, ahí Una pregunta para Sergio El año que viene, ¿hay misa con el pueblo más grande del mundo? Eso no se sabe Lo que sí puedo decir es que Seguramente los fundamentalistas sí van a ser Algunas fechas, el año que viene Pero... ¿Y vos vas a estar en la voz o varios cantantes? Es como, va a ser del mismo formato Mirá, mañana justo vamos a ir a cenar Para despedir el año todos Pero... Seguramente va a ser el mismo formato Como el sábado anterior El 30, ¿viste? Claro Canté un par de temas yo Mirá que... Mirá que... Mi hijo está inquieto Ya se empieza a ponerle... Sí, ya se aburre Todo ese ruido sale para la gente Así que yo te diría que no lo hagas Cantó... Cantó un par de temas Esbaraglia Pablo Cantó un par de temas... Este... Baltasar Cantó un par de temas Gaspar Y cantó un par de temas yo Bien Fueron turnando Sí, nos fuimos turnando Después cantó también en Ale Vamos las bandas Porque... Yo quería tocar Vamos las bandas Porque lo toca mi hijo Vi nadie... Justo un tema que nadie lo... Quería cantar, ¿viste? Claro Ni yo lo quería cantar Y... Y de repente lo terminó cantando en Ale Y le salió fenómeno Lo cantó más tipo espineta, ¿viste? Pero bien A su... A su manera Y la gente se volvió loca Así que... Ese es un poco el Shade Se supone que... A mí personalmente... Es para disputar el vicio, ¿no? Sí, sí... Me escribieron muchos cantantes Que querían que los inviten Que le digan a los pibes Y a ellos también seguramente le pasó No lo hablé Pero la onda es que si el indio no está El lugar quedaba vacío Por eso de hecho El micrófono estaba en el medio Pero no... O sea... No había nadie en el medio Porque es como el lugar de ese... ¿Por qué? El carro de ese lugar Nosotros estamos... Cada uno cantaba desde su posición, ¿viste? Claro Impecable el concepto también Porque, nada Es un lugar muy simbólico ¿Y vos la pasaste bien, Valta? Sí, la pasé muy bien Yo la estoy haciendo de locutor ¿Y qué sentiste? Tocar con los fundamentalistas del aire acondicionado Fue muy lindo Había un río de gente Había un montón de... ¿Habías tocado con tanta gente? No, nunca ¿Y qué onda? ¿Te da miedo? ¿Te genera algo? No Ya es algo común Es como... Habías tocado en el Malvinas Él tocó en el Malvinas Para 5.000 personas Cuando... Ah, pero el doble Dijiste 13.000 Y acá había... Sí, acá había más del doble Vos decís el... Buenos Aires Reggae ¿Te acordás? El Malvinas adentro Pero esto fue afuera Esto fue afuera Porque adentro ya quedaba chico también Quedaba chico también Bueno, qué bueno Y el único... En serio El único músico que no estaba nervioso Era él Y nosotros nos ponemos... Yo me pongo histérico No quiero ni que me hablen Ya al final No sé... No sé... Alcanzame algo que necesite ¿Viste? Pero estoy como caminando ahí... Bueno... Está bueno que me pase igual, ¿no? No, está bien la concentración del vestuario Me tendría que preocupar el día que no me pase Que no me ponga nervioso, ¿no? Totalmente, totalmente Tengo una pregunta para Valta Valta... Vos... Sos músico, ¿no? Sí ¿Y te gusta más tocar O pensaste ya en cantar? ¡Upa! Buena pregunta Me gusta más tocar Sí, me gusta más tocar Bien, era una duda que tenía, ¿viste? Porque cuando sos chiquito... Mirá que después la... Pero después el cantante sabe que se lleva a todas las minas, ¿viste? Por eso te pregunté ahora Para tener un archivo Claro, el archivo después te condena, ¿eh? En 10 años te lo sacamos al archivo Mirá que sale, ¿eh? Cuando vengas a presentar tu banda de ska ¿Cómo te ves? Mmm... No sé Bien, bien Gracias, Sergio Para siempre un Naticombo Dice Power Melon Bueno, un montón de gente saludando Agradeciendo la música y demás Estamos para hacer un temita para cerrar, Sergio ¿Uno solo? Bueno, entonces... Uno o dos Ya que me dijiste ahí te digo dos, entonces Te dobro la cosa Bueno, espera, vamos a hacer por la duda Vamos a hacer uno y si queda tiempo Vamos a hacer... Este viernes Porque acá me prometió mi amigo Maiti Y que este viernes va a salir En exclusiva el video Ah, sí Te juro que hace... El Naticombo tiene un solo video hecho oficial Sí En ocho discos Pero bueno, lo conocí a Maiti Y él me convenció de que iba a hacer las cosas bien Hay que hacer videos Va a hacer las cosas bien Sí, sí, se vendió el mono Pero aparte me dijo Mirá que yo sé Vos quedate tranquilo que va a salir todo bien Bueno, me convenció Que para que me convenzan a mí Y terminamos haciendo un video Después, como te digo En ocho discos El segundo video que hacemos Y ahí me dice el amigo Que lo va a sacar ahora ¿No, Maiti? ¿Cuándo sale ahora en el video? Ahí viene Maiti a defenderse en el micrófono ¿No? Porque si no... Al micrófono, por favor Que quede claro que fue Gustavo Esteves que nos conectó Ah, es verdad Un saludo para él Me dijo ese pibe sabe Sí, y me dijo porque Cuando habían grabado los congos Acá fue, ¿no? Sí, eh Bueno, se sorprendió Gustavo Ahí cuando uno hace las cosas bien Después las cosas suceden, ¿viste? Hubo todo el equipo de Pedalatos ahí estuvo Bueno, Gustavo Esteves me dijo Mirá que este pibe la tiene clara Mirá que lo que hizo con los congos es tremendo Bueno, y ahí fui Así fue que lo llamé Y bueno, después él me chamuyó Y empezó a vender Mirá que no te vas a arrepentir Bueno, ahí estamos Cuestión de que le cuento a toda la gente Que este viernes No me mentís, ¿no? Este viernes me lo entrega en mano El video De Gracias al Reggae Mirá que se apagó de todo Sí, sí, cortame la música Chicos Chicos, escúchenme Este viernes sale El video Oficial De este tema Que a mí me encanta Y me O sea, me sale del corazón Que se llama Gracias al Reggae ¿Lo hacemos? Por favor Vamos con todo Ya te lo disparo Entonces Gracias al Reggae El Nati Combo Sergio Colombo Y Balta aquí En el Exo Sound Estudio en el momento Lion Rolling Circus Mirá que lindo Se llevan regalitos Obviamente Está todo acá, ¿eh? Y nosotros Nos quedamos Bandejita Todo, hay de todo Espectacular, ¿eh? Para los sacuchitos Para los pebetes ¿Sabes cómo va esa balta? Por favor Entonces Ahí va Vamos con todo Yes Dedicado a todos los oyentes Este hermoso programa Esta música me hace bien Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Es la música que a mí me gusta Le da mi alma a la mi vida Justa de amor Y una razón Para creer que todo puede ser mejor El reggae siempre me acompaña Suena de noche Y también por la mañana Lo escucho en tiempos de felicidad Y si estoy triste Lo escucho igual Porque me ayuda a levantarme y seguir A creer que hay algo bueno para mí Me da la fuerza que necesito Me da esperanza y también amor Cierro los ojos y la música me lleva Y en pleno torio puedo ver primavera Es una música importante mi vida Tiene la magia que me guía Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Desde que lo escuché por primera vez Supe que este amor sería para siempre El reggae inyecta alegría en mi vida Desde sabes, desde el primer día Es una música especial Algo super natural Creada desde el alma y con sinceridad Por eso suena de este modo tan especial Tiene la magia que te hace despegar Hay gente dice que este ritmo es aburrido Lo escuchan y no le encuentran sentido Pero para esto no hay explicación El reggae solo entra y golpea tu corazón Y esto no es moda como muchos piensan El reggae fue hecho para generar conciencia En la gente que vive y no piensa Que hay otros que la pasan mal Muy mal Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Gracias al reggae por todo lo que me dio Por hacer de mi vida algo mejor Gracias a Dennis Brown de corazón Gracias a Paul Marley Gracias Peter Koch Gracias a Caltan Israel Vibration Gracias a Yellow Man y los Clavietos Y seguir nombrando artistas no podría Porque si no esta canción no terminaría Gracias a Cama y cantera de corazón Gracias, gracias Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Yo trato de curar tus heridas Con esta música que me inspira El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Y es Nati Combo Style Cada día de mi vida Gracias ¿Se enteraron que es una fiesta? Vamos Sergio Colombo El Nati Combo en vivo aquí En el Echo Sound Studio Disfrutando del momento Lion Rolling Circus Te pusiste a cantar Y otra vez hubo metralleta De saludos Don Javi El reggae suena en mi corazón Cada día de mi vida Dice por ahí Roll y Jara Gracias Sergio Y Balta Por las primicias Y bendiciones para todos Flavio Borqués Increíble Sergio Un saludo desde Mendoza También por ahí Gracias A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por acá Gracias al reggae Excelente lírica Se nota que te salió del alma Sergio Muchas gracias Dice Clau Gracias por el cariño El señor Hernán Esforcini Pide que te cantes un dab ¿Cómo hago? Yo te digo lo que te pides Que traiga la consola La próxima la hacemos Claro Totalmente Totalmente Así que un lujazo El Nati Combo Sergio Colombo Aquí en vivo Anticipando El año que viene El 2020 Anticipando otras cosas Y con regalitos Le recordamos a la gente Que tenemos discos De regalo Del Nati Combo La versión dab Y la versión No dab Acá tenemos unos dabs De mi amigo Hernán Ahí está No lo voy a cantar ¿Cómo? Pero lo voy a regalar Hablando de dab Ya que estamos Vamos a hablar del disco ¿Cómo fue la interpretación De los dabs? Sergio ¿Vos se lo diste? Se lo diste Confío en la magia Y en su talento Que haga lo que quiera El criterio del cambio Hacelo mierda Le dije ¿Vos estás? Me traes más mierda mejor ¿Y cuál fue el que más te gustó? Y se fumó uno Y hizo ¿Uno solo? Hizo esto que está acá Bueno, sí No sé No está chequeado Yo creo que le hizo La planta de ganja La destrozó Ese es el tema Que a él más le gusta Me dice siempre Ajá Qué raro Y la frase de él fue Está buenísimo Porque hasta que Hasta que no se legalice Hay que seguir haciendo Este tipo de canciones Totalmente Sin duda ¿Qué cantaremos después? ¿No? No sé Fetejando Fetejé Todo festejo Todo festejo Espectacular Y después recordamos La ilegalidad ¿Viste? Claro Y sí También ¿Por qué no? Sergio ¿Estás para cerrar con uno más? Que había Antes dijiste ¿Uno solo? Bueno ¿Con qué? ¿Qué querés? No sé Dígame usted No sé A ver Decime alguno Más de lo que sé Me gusta cantar My Only Love No quiero que te vayas Te extraño tanto Listo Acá están divertidos los nombres Porque dice karaoke al final Y hay uno que se llama Me gusta cantar Karaoke Es comprometedor el nombre Del tema aquí Pero bueno Lo tenemos listo Lo tenemos en carpeta Entonces te extraño tanto ¿Estás listo? Vamos Con todo Te extraño tanto Te extraño tanto Mujer cuando no te puedo ver Y si vos no estás No sé qué hacer Te extraño tanto Te extraño tanto Te extraño tanto Mujer cuando no te puedo ver Y si vos no estás No sé qué hacer Porque te quiero Vos sabes cuánto te quiero Y es que mi amor es sincero Puro y verdadero Y si no estás Yo siempre a vos te espero Todos los días Cuando me voy a trabajar Pienso en tu linda carita Y te empiezo a extrañar Es que tu amor es importante Para mí me hace bien Me hace tan feliz Te extraño tanto Te espero tanto Te extraño tanto Mujer cuando no te puedo ver Y si vos no estás No sé qué hacer Te extraño tanto Mujer cuando no te puedo ver Y si vos no estás No sé qué hacer Porque te quiero Vos sabes cuánto te quiero Y es que mi amor es sincero Puro y verdadero Y si no estás Yo siempre a vos te espero No pienso nada más Que en vos está claro Me paso noches esperando tu llamado Lo único que quiero es estar a tu lado Para abrazarte y besarte Te extraño tanto Te espero tanto Te extraño tanto Mujer cuando no te puedo ver Y si vos no estás No sé qué hacer Te extraño tanto Te espero tanto Te extraño tanto Mujer cuando no te puedo ver Y si vos no estás No sé qué hacer Ey Muchas gracias por el cariño gente Gracias por la invitación La pasamos muy bien Cuando venimos acá Con mi amigo Y mi hijo Saludo para todos los oyentes Saludo a Javi Manager De corazón también Gente que se preocupa Y está siempre con el Nati Ahí apoyando Saludo a Fede Otro grande Que está siempre El Road Manager Que está siempre con nosotros ¿Te quedan un aplauso? ¿Algún saludo? Saludos hay acá Como cuando siempre Que te pones a cantar Te busca rasco Vamos al Nati Combo Cuando por Neuquén Salud Dicen por ahí También Dígame ¿Tenés fecha en Neuquén? No Ahora tenemos ¿Sabes qué? Quiero decir algo Sí Ahora el 17 De De enero Ah de enero Vamos a estar tocando La trastienda Nati ¿Cómo vuelve a la trastienda? Bien Me van a apoyar ahí Obviamente Siempre Acuérdense Todos los programas 17 de enero ¿Qué cae? ¿Sábado? Viernes creo Viernes 17 de enero Correcto Con Norte Con Claro Confirmado El Varadero también Por primera vez El Nati Combo Llega al Varadero Muy bien Buen festival Está muy lindo el Varadero Sí Eso gracias también Muchos a los amigos De NOMPA Que nos apoyan Y después en marzo Hay una sorpresa Pero ahí No la puedo decir Pero es un festival Para los amantes del reggae ¿El de obras? Ah no Ahora cortamos esto Y me contás toda Ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya lo sabemos Ya lo sabemos Yo no lo sé Si no lo sabemos nosotros Sergio Bueno Pero creí que no Bueno Pero la gente lo sabe La gente algo sabe Y bueno Lo sabe lo sabe Pero yo no lo voy a decir El que lo sabe Que no caiga la espada sobre mí Falta poco Bueno El Nati Combo va a estar ahí Ah Bien Y ese también Ah bien Es que ya se anunció Ya se anunció ¿Sí? Sí Bueno Salió en la página de obra Salió en la página de obra ¿No se anunció? Sí ¿Salió la página? No palidece Y ahorró Sí Salieron en la página de obra Ya está confirmado El 13 de marzo El Nati Combo Hace una jugada ahí ¿Puede ser? Mirá Vamos a hablar con el cámara Estaría genial un viento En los temas de Alborosi Que es una persona Que no suele usar vientos en vivo Y demás Después se verá entonces Vamos Saludos ¿Para qué tenés un programa? Gital Luca Lion Manda saludos ahí El genio Luca Lion Bueno Él nos prestó la casa Luca Lion Ah Él es amiguito Él nos prestó la casa La locación para Para el video Sí Sí Están todos sus vinilos ahí Y él sale ahí también Ah Y también El amigo de Confront Están los amigos Los que tienen que estar Sí está Camel Fuimos al estudio A grabar Varias imágenes Después fuimos a lo de Rodri De Confront A grabar también Varias imágenes Y después fuimos a lo de Luca Lion Espectacular Un lujazo tenerlo aquí A Sergio Colombo A Balta Colombo También que está deslacrando Sí Las sedas Lion Quería que rompa algo Un lujazo Un lujazo Van a romper Digo que rompa algo Así que Un lujazo tenerlos aquí Sergio, Balta Bueno Gracias por venir Por favor Un placer Un placer Un gusto Y gracias por compartir lo nuevo También Gracias por compartir lo nuevo Que Ahora lo borro Mirá Ahora lo borro Enfrente tuyo Así Vas a mover el esqueleto Y en el primero Vas a aprender uno Seguro Un esqueleto Un esqueleto Justamente Así que Aguanten Papá Dicen por ahí Se van con los regalitos De Lion Rolling Circus No es para criaturas No es para menores Pero está practicando Para abrir regalos de navidad Me parece Así que bueno Vamos a escuchar un poco Del Iperry Gracias muchachos Saludos a los oyentes Un placer Un placer Un placer